Monseñor Buenerges Carballo asegura que mediante la participación de la Iglesia en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, trabajaron un documento que sintetizaba las esperanzas de los pueblos ante las crisis sociales de la región. Hay que recordar que la Asamblea no solamente es este momento, este es momento culminante que se le ha llamado del discernimiento comunitario, pero también hemos hecho un proceso de escucha, eso ha dado como fruto un documento, síntesis, y en ello y también en esta semana hemos trabajado tratando de hacer eco de los dolores y de las esperanzas de nuestros pueblos, entre los cuales están todas las crisis que tú has señalado. ¿Cómo la hemos abordado? Lo hemos abordado tratando de descubrir ahí un desafío que el Espíritu Santo está haciéndonos como Iglesia para dar una respuesta, pero dar una respuesta no como técnico en ese tipo de crisis sanitarias, políticas, económicas, sino desde el Evangelio como Iglesia tratar de dar nuestro aporte. Desde Nicaragua esperan que las iglesias sean un espacio de encuentro a las personas y que puedan llevar esperanza frente a los grandes desafíos y así realizar trabajos de acción por cada diócesis. En Nicaragua hemos compartido, cada uno de nosotros ha estado en grupo de trabajo, entonces en esos grupos cada uno ha puesto su experiencia y la experiencia de su diócesis y como provincia eclesiástica. Los resultados seguramente, recordar que es a nivel continental, por tanto estamos llegando ya a la fase conclusiva de esta semana, donde esperamos que se, ayer estuvimos trabajando en eso, de que se señalen algunas líneas pastorales a tomarse en cuenta a la hora de realizar los trabajos y la presencia pastoral de la Iglesia en cada una de las áreas, es decir, unas líneas de acción para que cada diócesis, cada país pueda ponerlas en práctica. Hay que recordar que esta asamblea es un puente importante, hoy se reafirmaba eso hacia el sínodo de los obispos, que es esta experiencia universalizada, y eso es lo bonito. América Latina es un punto de referencia en el camino del sínodo para toda la Iglesia, entonces esperamos que esta experiencia la podamos traducir a actividades concretas, de orden pastoral, con espíritu de cercanía, de sinodalidad, de misión. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.